Gracias, pues seguimos con la última edición de la tarde, el profesor Wilson Fúñiga, también de la Unidad Querétaro, aquí del departamento, nos va a hablar de conexiones entre física y análisis no arqueológico. Gracias, Rui. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar yo había anunciado otro título, creo que era la ecuación del calor peádica, pero voy a, esencialmente voy a hablar de conexiones entre física y análisis peádico, análisis no arqueo y mediano y voy a hacer énfasis en las conexiones entre sistemas complejos y la ecuación del calor. Bueno, lo primero que voy a hacer es hablar o explicar cómo aparece el análisis no arqueo y mediano o cómo se conecta el análisis no arqueo y mediano con la física. Después voy a hablar un poco de análisis peádico y ideas esenciales y después me voy a concentrar, aquí está la ecuación peádica del calor. Bueno, déjenme contarles que a comienzos de año di un curso sobre análisis peádico en Chile, en Concepción, y si ustedes están interesados en el material, me pueden mandar un correo y yo les envío una liga donde están todos los materiales de este curso, incluyendo la presentación que voy a hacer hoy. Bueno, por favor observen aquí, el problema o el eje central va a ser el espacio-tiempo a distancias muy pequeñas. Probablemente la mayoría de ustedes han escuchado o saben que Riemann, que Riemann fue el primero que notó que la geometría y la física están conectadas a un nivel muy profundo. Por allá en el año 1854 Riemann dio una conferencia muy famosa en Göttingen donde introdujo la geometría rimaniana y propuso que el espacio físico de una estructura de variedad rimaniana. No se preocupen si no saben que es una variedad rimaniana. Lo que es importante para mí es que Riemann advirtió que su hipótesis no debe ser extrapolada a distancias muy pequeñas. A distancias muy pequeñas algo pasa, Riemann ya lo sabía. Básicamente a distancias muy pequeñas el espacio-tiempo no es necesariamente una variedad en el sentido que la conocemos. No, es una variedad rimaniana. Esta idea permaneció oculta por mucho tiempo hasta que reapareció en la segunda mitad del siglo XX que fue la época en que se comenzó a construir la física a nivel microscópico. Ahora, bueno, voy a explicar o voy a explicar por qué no podemos usar números reales a escalas muy pequeñas. El problema aparece con el acción marquimediano. ¿Qué dice el acción marquimediano? Dice lo siguiente. Cada dos números reales, X y Y, con X positivo existe un número natural tal que N por X es mayor que Y. Este es el acción marquimediano muy natural. ¿Por qué esto le causa escozor a los físicos? Porque el acción marquimediano es un acción marquimediano que trata sobre el proceso de medición. Supongamos ¡Oops! Disculpe. Supongamos que Y representa la longitud de un segmento y X es un patrón de medida. Entonces, ¿qué dice esta desigualdad? Que si superponemos el patrón de medida sobre el segmento Y N copias del patrón de medida cubren el segmento Y. Entonces, N es una medición de la longitud del segmento Y utilizando el patrón de medida X. ¿Cuál es el problema? El problema es que X puede ser arbitrariamente pequeño y entonces podemos medir longitudes con precisión arbitraria. Entonces, la variable Y puede ser medida con una precisión arbitraria usando el patrón de medida X. ¿Y por qué esto es un problema? Pues resulta que hay ciertas teorías por ejemplo, teoría de cuerdas y gravedad cuántica donde se tiene la siguiente desigualdad. Si delta X es la incertidumbre o el error en una medida de longitud entonces se tiene esta desigualdad. El error en una medida de longitud es mayor o igual que la escala de Planck. Esta es una constante que tiene un valor aproximado de 10 a la menos 33 centímetros. ¿Qué quiere decir esta, o qué dice esta desigualdad? Pues que no podemos medir longitudes más pequeñas que LDP. Ahora, si utilizamos modelos a nivel de la escala de Planck que envuelvan números reales entonces utilizamos el axiomarquimediano y podemos medir longitudes con precisión arbitraria. Eso no es posible. Por lo tanto a nivel de la escala de Planck se requiere utilizar modelos que no involucren números reales. Los físicos están de acuerdo en esto. Todos los físicos están de acuerdo en esto pero están en completo desacuerdo en cómo se resuelve esto. Por ejemplo, Witten dice no, lo que hay que utilizar es topología diferencial. Entonces esta es la idea. La medida de distancias menores que la longitud de Planck es imposible. En los años 80, Igor Bolovic Igor Bolovic es un físico teórico ruso que muy probablemente venga en octubre a la conferencia de análisis pedárico y física que vamos a organizar aquí en el CIVESTAT. Él propuso utilizar números pedádicos no se preocupen que voy a introducirlos en unos minutos en lugar de números reales en los modelos físicos que tratan con situaciones a nivel de la escala de Planck. Básicamente lo que Bolovic propuso fue que a distancias de la escala de Planck el espacio-tiempo tenga una estructura no arquimediana. Ups. Manin fue mucho más lejos y propuso la conjectura de que el espacio es adélico no se preocupen por estas palabras ya las voy a definir simplemente recuérdenlas. Bueno, entonces, ¿cuál fue el razonamiento que utilizó? Bueno, ¿cómo comenzó Bolovic? Bolovic dijo, mire, las mediciones físicas producen siempre un número racional. Una medición física nunca va a producir un número irracional. Entonces, el punto de partida va a ser, o van a ser los números racionales y necesitamos una noción de distancia o norma porque una vez que tenemos las mediciones pues tenemos que elaborar o hacer cuentas y necesitamos análisis y necesitamos una norma o un valor absoluto. Una norma o un valor absoluto es una función real-valuada que satisface estas tres propiedades que ustedes conocen bien. Y esto se tiene, estas tres propiedades definen una norma sobre los racionales. O sea, la pregunta siguiente es ¿qué normas tenemos sobre los racionales? ¿Qué posibilidades tenemos? Tenemos la respuesta a esa pregunta, la del teorema Obstrovsky, que dice lo siguiente, cualquier norma no trivial sobre los racionales es equivalente al valor absoluto usual a una norma peádica donde P es un número primo. Equivalente significa que inducen la misma topología. Voy a definir las normas peádicas. Ah, bueno, entonces, esto era parte del curso, entonces aquí les aconsejaba a mis estudiantes leer esta sección, el capítulo 1 del libro de Neil Koblitz. Bueno, entonces fijemos un número primo P y tomemos un número racional diferente de 0. Entonces, ese número racional se expresa de forma única como una potencia de P por una fracción A sobre B donde A y B son enteros coprimos con P. Esto es una consecuencia del teorema fundamental de la aritmética que dice que todo número se expresa de forma única como un producto de primos. Entonces, este número B está univocamente determinado por el número X y a partir de este número B definimos esta norma, la norma de X es P al menos B. Entonces, un primer ejercicio es mostrar que esta definición, que esta función es realmente una norma. Lo que tiene de especial esta norma es que números altamente divisibles por P son pequeños. ¿Sí? En particular, la norma peádica de cualquier entero es menor o igual que 1. Bueno, entonces, como les decía, es un ejercicio verificar que la norma peádica satisface las condiciones 1, 2 y 3, lo que ocurre es que no solamente satisface la desigualdad del triángulo, sino satisface una desigualdad más fuerte que es esta. Más exactamente si las normas, si la norma de X es diferente de la norma de Y, entonces tenemos igualdad. Una norma que satisface esta condición 3' es una norma no arquimediana o una ultranorma. Bueno, entonces era el ejercicio, como les decía, esto es parte de una clase, de un minicurso que vi en Chile, entonces el siguiente ejercicio es mostrar que esto es una norma. Bueno, una vez que tenemos una norma sobre Q, introducimos una distancia, entonces tenemos un espacio métrico. Q con esta distancia es un espacio métrico, no es un espacio completo, lo vamos a completar. Entonces, aquí recordaba la noción de sucesión de Cochill, básicamente la completación de Q con respecto a la norma pedádica se obtiene adjuntando a Q los límites de las secuencias de Cochill con relación a la norma pedádica. Esto es un proceso estándar en análisis. Bueno, la completación de Q con respecto al valor absoluto usual nos da los números reales y la completación de Q con relación a una norma pedádica nos da el cuerpo de los números pedádicos. Todo número pedádico diferente de 0 puede ser representado como una serie de potencias en P de esta forma. Aquí los A sub i son dígitos pedádicos son enteros en este conjunto. Vamos a pedir bueno, no dice acá pero voy a pedir que el dígito A0 sea diferente de 0 de esa forma esta potencia de B está univocamente determinada. Esta serie converge en la norma pedádica. Una cosa importante es que este es un cuerpo de característica 0 no es un cuerpo de característica P. Una vez que tenemos bueno, QP es obviamente un espacio métrico completo y entonces tiene una topología que viene de esa métrica. Entonces, la geometría o topología de QP es completamente diferente a la geometría o topología de R debido a la propiedad 3' por ejemplo el axioma no el axioma alquimediano no es válido en QP básicamente el axioma alquimediano es equivalente a decir que la la norma usual es no acotada sobre los enteros como les mencioné la norma pedádica es acotada sobre los enteros entonces el axioma alquimediano no es válido en QP siguiente dos bolas son disyuntas o una contiene la otra todos los triángulos son isósceles y esto es algo muy interesante muy importante términos físicos el cuerpo de los números teádicos tiene una estructura jerárquica natural esto es muy importante esta palabra jerárquica básicamente todo disco o toda bola es una unión disyunta de un número finito de discos o bolas de radio menor y si tomamos uno de estos discos o bolas de nuevo esta afirmación es válida básicamente lo que quiere decir esto es que los números teádicos son un fractal la afirmación exacta es que QP es homomorfo a un conjunto de tipo Cantor sobre la recta real bueno si ustedes buscan en Google en Internet van a encontrar muchas imágenes fractales de fractales o fractales asociadas a los teádicos por ejemplo aquí bueno voy a usar una mejor voy a usar esta Z3 es la bola unitaria en el cuerpo de los números triádicos entonces un entero triádico es una serie de potencias de esta forma donde x0 xy x2 donde los xy son dígitos en este conjunto entonces si nosotros queremos especificar uno de estos elementos lo primero que tenemos que especificar es x0 entonces para especificar x0 tenemos tres posibilidades bueno déjeme en esta representación esta bola representa la bola unitaria Z3 entonces vamos a escoger el primer dígito tenemos tres posibilidades el disco amarillo el disco digamos azul y el disco rojo entonces escogemos digamos el disco amarillo eso significa que hemos fijado el primer dígito ahora vamos a fijar el segundo dígito tenemos de nuevo tres posibilidades significa que tenemos de nuevo tres bolas para x2 estamos en una de estas y de nuevo tenemos tres bolas y continuamos así hasta infinito de esta forma construimos un conjunto fractal un conjunto que es autosemejante la representación que aparece a la derecha es equivalente a esta este punto representa Z3 para especificar el primer dígito tenemos tres posibilidades que corresponden a los vértices de este árbol si fijamos un vértice tenemos otras tres posibilidades y así sucesivamente entonces aquí tienen otra otra representación de básicamente Z3 los puntos de Z3 están en correspondencia uno a uno con las ramas de este árbol infinito ¿por qué es interesante esto en términos de aplicaciones? porque hay muchas áreas por ejemplo en biología donde las jerarquías son importantes básicamente una jerarquía aquí tenemos una jerarquía biológica digamos que son especies y que es lo que ilustra este diagrama básicamente ilustra dice que estas dos especies tienen un ancestro común por ejemplo entre los mamíferos y las tortugas ese es el ancestro común entonces esto es un ejemplo de un espacio métrico finito los puntos de mi espacio son exactamente estos y tenemos una noción de distancia ¿cómo medimos la noción de distancia entre dos especies? es exactamente la cantidad de escalones que tenemos que descender para encontrar un ancestro común por ejemplo la distancia entre estas dos especies es uno porque descendemos un nivel para encontrar un ancestro común bueno entonces déjenme les digo que son los ADLs para explicar la conjetura de Maní en teoría de números típicamente se requiere considerar todas las posibles topologías de los racionales entonces un ADL es un vector infinito donde el primer número es un número real el segundo es un número 2-ádico el tercer es un 3-ádico este es un número P-ádico etcétera básicamente estos son números asociados o que son producidos cuando consideramos todas las posibles topologías que podemos definir sobre los racionales esto es un conjunto muy grande entonces se le impone una condición que para P suficientemente grande la coordenada A sub P esté en la bola unitaria los ADLs forman un anillo conmutativo con respecto a la suma y el producto coordenada a coordenada se puede dotar a este anillo de una topología tal que resulte un grupo topológico localmente compacto respecto a la suma y a la multiplicación entonces la conjetura de Maní es que el espacio físico es adénico entonces mire este es un un comentario que publicó Manín por allá en los años 90 digamos esta es la referencia y dice algo así a un nivel fundamental nuestro mundo no es ni real ni pedálico es adélico por algunas razones que reflejan la naturaleza física de nuestra clase de materia viviente por ejemplo el hecho de que estamos construidos de partículas masivas nosotros tendemos a proyectar la imagen adélica sobre su lado real nosotros podemos bien igualmente bien espiritualmente proyectarla sobre su lado no arquimediano y calcular la mayoría de cosas importantes aritméticamente la relación entre real y aritmético entre las imágenes reales aritméticas del mundo es la de complementariedad con la relación entre los observables conjugados en mecánica cuántica entonces esto bueno esto es una una conjetura muy impresionante por ejemplo esto implica todas las ecuaciones de la física matemática en las cuales aparece el espacio deben tener una una generalización una ecuación adéntica bueno las aplicaciones del análisis pedálico a la física matemática están motivadas por dos ideas físicas la primera ya se las mencioné ops disculpen la primera es la conjetura de física de partículas que afirma que a distancia de la escala de Planck el espacio-tiempo tiene una estructura no arquimediana esta es la conjetura de Igor Bolovich como consecuencia de esta conjetura los físicos teóricos han construido teorías como mecánica cuántica pedádica teoría de campos cuánticos pedádicos etc la segunda idea viene de la física estadística particularmente de modelos que describen la relajación en ciertos sistemas vidrios macromoléculas proteínas entonces lo que pasó fue lo siguiente los físicos esperaban bueno tenemos un sistema complejo como una proteína se hace un experimento normalmente se calcula un promedio pero ese promedio depende del tiempo entonces ellos esperaban que los promedios decayeran de forma exponencial no decaen de forma exponencial sino que decaen de esta forma tienen un decaimiento anómalo entonces para explicar ese decaimiento anómalo lo que ellos concluyeron es la parte que dice la naturaleza no exponencial de tales relajaciones se refiere a este tipo de decaimiento entonces lo que ellos propusieron es que el espacio de estados del sistema tiene una estructura jerárquica los estados del sistema se organizan en un árbol tal como le mostré por ejemplo aquí tenemos tres estados y tenemos una estructura jerárquica entonces lo que ellos propusieron es que para explicar estas relajaciones estos decaimientos extraños el sistema el espacio del sistema tiene una estructura jerárquica y esto se puede interpretar en términos de estructuras peádicas como les había dicho antes bueno básicamente me voy a me voy a concentrar en esta segunda idea voy a explicar esta idea con detalle para explicar esta idea con detalle lo primero que necesito es esta noción la noción de paisaje de energía energy landscape en inglés entonces básicamente que es un paisaje de energía entonces va a ser una función continua de x con valores reales más exactamente que toma valores reales no negativos y x es un espacio topológico puede ser un dominio de rn y este x representa el espacio de estados de nuestro sistema entonces básicamente esta función le asocia a cada estado de nuestro sistema una energía bueno entonces esta es una función real evaluada y tiene máximos y mínimos yo voy a hablar de colinas y valles las colinas y los valles en el paisaje de energía corresponden a los máximos y mínimos locales de f entonces vamos a decir que un sistema es complejo cuando el paisaje de energía tiene muchos mínimos locales los cuales corresponden a estados metastados no voy a entrar en esto simplemente lo que es importante es que vamos a decir que el sistema es complejo cuando el paisaje de energía tiene muchos mínimos locales en el mundo real estamos hablando de miles de mínimos locales bueno aquí tienen un ejemplo entonces el eje vertical es energía el eje horizontal es configuración y este es un ejemplo de un paisaje de energía bueno entonces esta es la idea clave este es el paradigma clave en física de sistemas complejos la dinámica de una clase grande de sistemas complejos como vidrios y polímeros se describe como una caminata aleatoria sobre un paisaje de energía complejo esta es una idea física esto no lo desarrollaron los matemáticos es una idea o una conclusión que ganaron los físicos después de años de experimentación entonces ¿cuál es la idea? ¿qué es lo que ellos se imaginan? ¿cómo ven ellos? entonces lo que podemos ver este es un paisaje de energía podemos imaginar que en cada uno estos son los estados de mi sistema estos mínimos y que en cada uno de estos mínimos hay partículas digamos partículas idénticas entonces cuando el tiempo avanza esas partículas disculpen cuando el tiempo avanza esas partículas se reorganizan están saltando entre estos valles y ese salto es aleatorio a propósito esta idea la presentó el profesor Gorostiza esta mañana es exactamente la misma idea es exactamente la misma idea bueno entonces esta es una idea física y el reto en términos matemáticos es construir modelos matemáticos interesantes que sean útiles en la descripción de estos sistemas bueno como les había dicho el término paisaje de energía complejo significa que la función tiene muchos mínimos locales entonces los mínimos locales corresponden a los estados del sistema en el caso de paisajes complejos como hay miles de mínimos locales se utiliza un método de simplificación llamado cinética entre cuencas que consiste en agrupar estados entonces como tenemos demasiados estados bueno voy a hacer aquí entonces lo que hace el método simplemente es agrupar por ejemplo lo que lo que hicimos acá es estas dos cuencas las agrupamos en esta cuenca y estas una, dos, tres, cuatro cinco cuencas las agrupamos en esta cuenca eso es cinética entre cuencas esa es la idea básica las cuencas minimales corresponden a los mínimos locales de energía y las cuencas grandes super cuencas y una estructura jerárquica lo que dice esto es básicamente que debemos agrupar los estados de una manera de una manera tal que la jerarquía se preserve bueno la transición entre cuencas implica superar una barrera de energía entre las cuencas básicamente para saltar a ver para saltar aquí para pasar entre dos bares hay que superar una montaña esa montaña es una barrera de energía bueno entonces ¿cuál es el siguiente paso? los físicos aproximan el paisaje de energía complejo por un grafo de desconectividad esa es la palabra en inglés nunca la he visto en español entonces y por una función de distribución de energías de activación entonces básicamente ya les voy a mostrar en el laboratorio lo que se obtienen o se miden paisajes de energía para tratar de hacer modelos lo que se va a construir básicamente es un espacio ultramétrico es el grafo de desconectividad es un espacio ultramétrico y una función sobre ese sobre ese espacio ultramétrico que describe las barreras de energía que describe como que describe la distribución de las montañas eso es bueno entonces vamos a aquí vamos a hacer lo siguiente supongamos supongamos que tenemos este paisaje de energía este es un paisaje de energía artificial aquí tenemos ocho mínimos tiene ocho estados y supongamos que esto es un contenedor hecho de plástico y le vamos a poner agua entonces ay cuando el nivel del agua es inferior a este primer nivel tenemos ocho valles que corresponden exactamente a los ocho vértices en este grafo cuando el nivel de agua alcanza este primer nivel crítico que pasa estas dos piscinas se funden en una sola estos dos estados se funden en uno solo bueno de hecho estos cuatro estados se funden en uno solo estos cuatro estados ay estoy perdido no estoy en este nivel no en este nivel estos dos estados se funden en uno ¿está bien? etcétera cuando el nivel alcanza el nivel del agua alcanza ese segundo nivel crítico entonces ahora si estos cuatro estados estos cuatro estados se funden en uno solo finalmente cuando el nivel del agua alcanza este último estado crítico entonces tenemos un solo estado este es el árbol o el grafo de desconectividad asociado a este paisaje de energía aquí no muestro la distribución de barreras de energía entonces mire el paisaje de energía del sistema se llena de agua y el agua forma piscinas alrededor de los mínimos locales a medida que el nivel del agua sube las piscinas se funden hasta que finalmente quedas una piscina grande este procedimiento conduce a un árbol dirigido de cuentas que les acabo de mostrar entonces las piscinas mínimas aquí voy a describir la función que la función de distribución de energía de activación a las piscinas minimales se les asigna su profundidad el mínimo local de energía y en las piscinas más grandes se les asigna el nivel de energía al cual se forma el nivel del agua al cual se forma la piscina esto es la barrera de activación entre cuentas aquí tienen uno de verdad este lo tomé de Nature ahí está la referencia no alcanzo a leer los detalles pero es de verdad es una molécula y esto lo miden entonces aquí tienen el grafo de desconectividad y esta escala es la función que describe las barreras de activación ¿está bien? entonces ¿qué hicimos? teníamos un sistema complejo y lo que hicimos fue asociarle esto es un espacio métrico de hecho un espacio ultramétrico y una función sobre ese espacio bueno siguiente paso una vez que construimos esto es describir o introducir las ecuaciones que describen nuestro sistema ¿no? entonces después de ese paso se construye un modelo de dinámica jerárquica basado en el árbol y en la función de barreras de activación definida sobre él bueno ahí hay que utilizar una serie de postulados que se llaman los postulados de la cinética entre vasijas no los voy a explicar bueno aquí los tengo pero no vamos a saltarnos vamos a ir directamente a la ecuación maestra que describe el sistema entonces F bueno ¿qué es I? primero ¿qué es I? I representa un estado de nuestro sistema o sea I representa va a representar uno de estos puntos en nuestro árbol ¿qué es T? T es el tiempo es un número real F representa la probabilidad puede representar dos cosas la probabilidad de ocupar un cierto estado o podemos verlo también como la población que hay en un cierto estado en el tiempo T y lo que esta ecuación describe es cómo cambia instantáneamente esta cantidad pasa lo siguiente en estos modelos no hay ni creación ni destrucción de partículas las partículas se están reordenando hay un proceso de reordenación entonces básicamente esta es una ecuación de conservación de masa esta es la masa que entra o que entra al estado I en el tiempo J y esta es la masa que pierde el estado I en el tiempo J básicamente para describir esto necesitamos una matriz que yo denoto como T y J T y J es la probabilidad por unidad de tiempo de saltar de I a J es la probabilidad por unidad de tiempo de saltar de I a J y los de J representan los volúmenes de las cuencas entonces mire que es lo que está pasando esta es el producto de T y J bueno esto realmente representa la masa que viene del estado J al estado I ¿por qué? porque este producto de T por B es una densidad y si esta es la cantidad de partículas entonces bueno esta va a ser la masa que se está moviendo de J a I pero también estamos perdiendo masa porque hay partículas que se van de I a J entonces aquí aquí es I y entonces debemos restar la masa que pierde el estado I como les decía no hay creación ni destrucción de partículas entonces este cambio esta diferencia debe darme el cambio instantáneo de la función F bueno una cosa importante esta es una ecuación diferencial ordinaria lo que es importante desde un punto de vista físico esta ecuación es una ecuación de difusión sobre el árbol esto tiene que corresponder a una ecuación del calor ya apareció en otras en otras pláticas y la matriz esta es una matriz que tiene una estructura de bloques muy especial es una matriz de tipo París y el profesor Corostiza también nos mostró algunos ejemplos en la mañana muy bien paramos ahí y ahora les voy a hablar de esta ecuación esta ecuación Juy tú llevas el tiempo ¿no? porque yo si no lo tengo aquí hasta las 8 de la noche bueno entonces esta es la ecuación del calor peádica en esta ecuación bueno F es la función incógnita la función desconocida X es un número peádico y T es un número real ¿está bien? esta es la derivada con relación a T tenemos la derivada usual es un número real así que utilizamos la derivada usual con relación a X tenemos una derivada fraccionaria que se define de esta manera déjenme les explico algo por qué no podemos utilizar la definición usual voy a escribir acá estamos trabajando con funciones que van de QP a los reales digamos ¿está bien? si queremos usar la definición usual de derivada que nos dicen ah tienen que calcular el cociente de incrementos delta F sobre delta X y después tomar un límite aquí hay un problema porque delta F esto es un número real pero la variable independiente es un número peádico entonces estamos haciendo un cociente o estamos tratando de calcular un cociente que no es posible entonces la definición usual de derivada como cociente de incrementos no funciona entonces necesitamos una definición alternativa entonces hay una manera de calcular derivadas tal vez usted la conoce y es utilizando transformadas de Fourier ya lo voy a explicar más adelante en el contexto peádico hay una buena noción de transformada de Fourier entonces lo que hacemos es tomamos la transformada de Fourier vamos a multiplicar por el símbolo del operador y luego tomamos la transformada inversa de Fourier este operador se llama el operador de Vladimir por ejemplo en la segunda derivada o la derivada ordinaria también es un operador pseudo diferencial entonces esta es la ecuación del calor peádico en aplicaciones físicas bueno este alfa es como el grado de diferenciabilidad o el grado de la derivada en aplicaciones físicas este alfa es el inverso de la temperatura acá es la constante de Boltzmann entonces ahora lo que vamos a hacer o lo que voy a mostrarles o insinuarles es cómo se relaciona esta ecuación de difusión con la ecuación maestra que les mostré antes entonces vamos a comenzar a hacer simplificaciones vamos a hacer varias cosas primero vamos a suponer que los volúmenes de los estados los vamos a normalizar y vamos a suponer dos cosas primero vamos a hacer lo siguiente acá en I y J corresponden a estados en un árbol o sea son los vértices de un árbol vamos a asociarle a cada uno de sus vértices un número peádico entonces a I y a J les voy a asociar un número peádico que es lo que se llama una parametrización de la matriz de Párez eso es posible porque los números peádicos se relacionan con árboles entonces ahora I y J son números peádicos entonces estamos en un espacio métrico y podemos tomar o calcular la norma de esta diferencia entonces ¿qué estamos suponiendo? estamos suponiendo que el salto de I a J está dada por una función radial una función radial es una función que depende de la norma bueno cuando hacemos eso la ecuación anterior voy a hablar de la ecuación anterior esta ecuación se escribe como una integral bueno y se escribe de esta forma bueno déjenme decirles lo siguiente aquí lo que tenemos esto Zp es un grupo P a la M Zp es un grupo y este es un subgrupo de este grupo esto es básicamente un grupo cociente es un grupo cociente compacto hay un teorema muy general que se llama el teorema de la medida de Haar que dice que en todo grupo topológico localmente compacto existe una única medida invariante bajo la acción del grupo entonces en ese caso esta medida la estoy colocando acá pero si se calcula esta integral esto no es más que la suma que les mostré antes ¿está bien? pero lo que pasa lo que ahora los físicos hicieron fue lo siguiente dijeron mire cuando M va para infinito y N va para menos infinito esto es una una vecindad que crece y que cubre todo el espacio o sea en el límite a ver si la tengo acá en el límite aquí vamos a en vez de tener esta esta vecindad vamos a tener QP bueno si hacemos una hipótesis adicional y es que la función Q tenga esta forma entonces la ecuación que obtenemos es exactamente esta en otras palabras la ecuación del calor peádica es una ecuación maestra para uno de estos sistemas bajo ciertas hipótesis ¿está bien? bueno una vez que tenemos una ecuación pues hay que resolverla entonces aquí tenemos el problema de Cochi para esta ecuación del calor y tenemos el dato inicial lo que queremos es que cuando T sea igual a cero la solución coincida con la función característica de la bola unitaria entonces ese es el problema de Cochi bueno resulta bueno aquí resulta lo siguiente que esta integral tiene un significado físico y que esa integral decrece como T a la menos 1 sobre alfa tiene un comportamiento anómalo cuando T tiene infinito entonces la integral representa la probabilidad de permanecer en la bola unitaria dado que inicialmente el sistema estaba en la bola unitaria este tipo de comportamiento aparece experimentalmente en la unión del CO con la esto está mal mioglobin bueno lo interesante de este modelo hay dos cosas interesantes primero que está conectado con probabilidad lo voy a explicar más adelante segundo que este modelo se puede relacionar o puede explicar el comportamiento de ciertos sistemas físicos bueno Hans von Felder es un físico suizo que trabaja en los Estados Unidos es el padre de la complejidad biológica este es una una copia de un libro un artículo que el público por allá en los años 80 von Felder fue el primero que dibujó o que asoció al espacio de estado de una proteína un árbol entonces y él fue la persona que introdujo esta idea la noción de que los espacios ultramétricos están conectados con proteínas bueno la idea de usar espacios ultramétricos para describir los estados de sistemas biológicos complejos esto es muy importante los cuales poseen una organización jerárquica natural fue propuesta a mediados de los años 80 por von Felder Parisi entre otros Parisi es un físico italiano muy famoso este trabajo ha sido desarrollado en los últimos años por David Abetisov y sus colaboradores Abetisov es un físico ruso que estuvo en el Simvestar hace un par de años en particular ellos introdujeron nuevos modelos para la dinámica de proteínas bueno entonces les voy a explicar la idea de ah bueno ¿qué significa ultrametricidad en física? ultrametricidad en física quiere decir básicamente el uso de espacios ultramétricos en modelos físicos cuando algo es ultramétrico significa que en mi modelo físico apareció un espacio ultramétrico ah ultramétrico quiere decir bueno que la distancia es una ultradistancia ah ya lo explicó también el profesor Gorostiza se me adelantó quiere decir que la distancia en ese espacio satisface una propiedad más fuerte que la desigualdad del triángulo que la distancia digamos de x a y es menor o igual que el máximo de las distancias de x a un punto z y la distancia entre z y y una métrica que satisface esta condición se llama una ultramétrica y un espacio con una métrica de este tipo es un espacio ultramétrico entonces hablar de ultrametricidad en física significa decir que estos espacios espacios ultramétricos aparecen en modelos físicos bueno entonces la idea la dinámica de ciertos sistemas complejos puede ser modelada como una caminata aleatoria sobre un espacio de estados jerárquicamente sumergidos en cuencas bueno aquí viene de nuevo la idea del espacio de estados aquí estamos utilizando el primo 2 entonces este es el espacio de estados se divide en dos estados idénticos cada estado se divide en dos estados idénticos y así sucesivamente aquí está la representación en árbol ese es el espacio de estados se divide en dos estados idénticos se divide en dos estados idénticos etcétera entonces la idea es estos son los estados del sistema bueno sobre estos estados hay una caminata aleatoria y el objetivo es encontrar las probabilidades de salto entre estos estados aquí bueno una cosa importante es que esto es una sección digamos del paisaje de energía aquí no se ven las barreras de energía realmente lo que lo que está ocurriendo es algo como esto tenemos como una taza de café dentro hay dos tazas de café esas tazas tienen ciertas ciertas alturas esas son las barreras de energía en el dibujo les estamos mostrando les estoy mostrando una sección ahí no se ve la altura de las barreras de energía y entonces el problema consiste en describir digamos las probabilidades de salto entre estos estados en los modelos de Abetizov y sus colaboradores la ecuación maestra toma esta forma esta es una ecuación diferencial PA de cada difusión ya les voy a explicar por qué difusión entonces la F pues es la incógnita pero la F tiene un significado probabilístico bueno Rho es el kernel la función F para T fijo es una distribución de densidad de probabilidad y BY es la medida de Jadar para QP QP con la suma es un grupo topológico localmente compacto por el teorema de Jadar hay una medida y es la que yo estoy colocando acá entonces esta es una ecuación esta se llama la ecuación maestra para el sistema bueno esta es una ilustración que hicimos hace un tiempo donde se donde se ilustra la difusión este es el caso arquimediano y este es el caso no arquimediano con P igual a 3 bueno esta es una conferencia que organizamos ah bueno una cosa interesante de esto es que si ustedes van a este sitio web por qué tengo esto acá y van al programa van a encontrar las notas de un minicurso que dio la vida Betisov sobre física de proteínas ahí le dan click al programa y ahí encuentran las notas del curso bueno ¿cómo hablamos de tiempo? ¿qué edad? ah bueno entonces lo que voy a comenzar ahora es a elaborar las ideas de números teádicos el objetivo final es llegar a a formular de una manera más o menos precisa la ecuación o a entender de una manera más o menos especial la ecuación del calor peádica déjenme adelantarles para terminar esta motivación que esa ecuación que les mostré es el análogo de la ecuación clásica del calor por una razón recuerden que esta mañana tanto Wincy como el profesor Gorostiza mencionaron que la ecuación del calor está conectada con el movimiento browniano que de hecho fue Einstein el que a partir de razonamientos físicos concluyó que la ecuación del calor está conectada con un movimiento browniano pues esta ecuación del calor que les estoy mostrando está conectada con un movimiento browniano ahora sobre QP eso es lo que está pasando por eso a esta ecuación la llamamos la ecuación del calor peádica porque de nuevo básicamente es un modelo físico o dentro de esa ecuación está codificado un modelo físico que describe a una partícula ejecutando un movimiento aleatorio ahora en QP que es un fractal entonces aquí voy a tratar de elaborar las ideas matemáticas de una manera un poco un poco más fina entonces como les había dicho los números peádicos se obtienen a partir de Q por una completación con relación a la norma peádica que se define de esta manera este número que aparece acá se llama el orden peádico de X y lo denotamos por orden de X también les había dicho que todo número peádico tiene una expansión única de esta forma aquí estoy suponiendo que el X0 es diferente de 0 eso es importante para que este entero esté unívocamente determinado entonces bajo esta hipótesis este gama que aparece aquí es el orden de X el orden peádico de X que es un entero y los X o J son dígitos peádicos esta serie converge en la norma peádica bueno ¿cuál es el sentido de esto? entonces mire vamos a hacer lo siguiente ¿cuál es el sentido de esa serie? vamos a cortar la serie mire aquí está lo que voy a hacer es cortar la serie acá ¿verdad? entonces no voy a hacer infinito sino la voy a cortar y cuando la corto lo que obtengo son números racionales entonces básicamente obtengo una secuencia de números racionales lo que está pasando es lo siguiente esa serie satisface esta condición ¿sí? esas dos series o estos perdón estos dos dos números coinciden módulo P a la N más 1 bueno si aquí escriben el siguiente término aquí deberíamos escribir XN más 1 XN más 1 P a la N más 1 si tomo la diferencia esa diferencia me queda divisible por P a la N más 1 eso es básicamente lo que estoy diciendo ahí bueno eso es una bueno como les había mencionado los estos números pertenecen a QP porque Q está contenido en QP pero no forman un subcuerpo esto implica que QP tiene características cero porque uno tiende a pensar si nosotros vemos estos números con la adición y multiplicación módulo P ellos forman un cuerpo finito de P elementos en QP tenemos estos elementos pero ellos no forman un cuerpo son representantes de un cuerpo finito dentro de QP por eso QP tiene características cero no características P ejemplo por ejemplo menos 1 en el contexto pedádico es igual a esta serie ¿por qué? lo que hacemos es cortamos la serie hacemos un poco de álgebra si el álgebra está bien obtenemos que es P a la N menos 1 y ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar el límite cuando N tiene infinito ¿qué le pasa a la norma de este elemento cuando P tiende a infinito? entonces bueno aquí tengo el límite esto es cero ¿por qué? porque la norma de este elemento la norma pedádica es P a menos el orden el orden es N pero es P a menos el orden entonces cuando N crece este número se vuelve pequeño y por eso en el límite tenemos 1 bueno la bola unitaria en QP consiste de los números pedádicos tales que tienen norma menor o igual que 1 es un ejercicio muy difícil ver que todo entero pedádico los elementos de la bola se llaman enteros pedádicos tiene una expansión en serie de potencias de esta forma no aparecen potencias negativas de P y el ejercicio es mostrar que es un anillo más aún que es un dominio de ideales principales entonces ZP es un anillo por eso se llama el anillo enteros pedádicos y es un dominio de ideales principales bueno eso es un ejercicio entonces como es un dominio de ideales principales todo ideal de ZP tiene esta forma básicamente es generado por una potencia de P básicamente en términos de series los elementos en este ideal tienen esta forma eso significa que la potencia de P más pequeña que aparece en la serie es M ¿está bien? ahora en general podemos considerar M tiene que ser entero para que sea un ideal perdón tiene que ser un número natural para que sea un ideal de ZP si M es un entero en general si M es negativo va a ser un ideal fraccionario ¿está bien? bueno desde un punto de vista geométrico todos estos ideales cuando M recorre los enteros forman un sistema fundamental de vecindades en el origen entonces una vecindad en el origen es un ideal de esta forma si queremos una vecindad en otro punto transportamos si queremos una vecindad en X0 una vecindad en X0 va a ser X0 más uno de estos ideales pues entonces ¿qué es el cuerpo residual? ah bueno una cosa que es muy importante y es otro ejercicio es ver si aquí coloco M igual a 1 obtengo un ideal maximal ¿si? es un ideal maximal este es un ideal maximal entonces cuando hago este cociente obtengo un cuerpo finito obtengo el cuerpo con P elementos porque básicamente ¿qué pasa cuando hacemos el cociente? cuando hacemos el cociente los elementos de ZP son series déjenme las escribo acá les recuerdo son series de la forma son series de la forma digamos A0 más A1P más A2P a la 2 etc cuando vamos al cociente módulo P básicamente lo que obtenemos es este elemento entonces obtenemos los elementos desde 0 hasta P menos 1 pero ahora ustedes saben que el cociente de un anillo por un ideal maximal es un campo entonces básicamente lo que obtenemos es el campo o cuerpo cuyos elementos son exactamente los números entre 0 y P de 0 a P menos 1 que es el cuerpo finito con P elementos bueno entonces es el ejercicio mostrar que es unidad maximal que es el grupo de unidades las unidades en un anillo son los elementos inversibles una unidad de un anillo x es una unidad si existe un y tal que x por y es igual a 1 pero en este contexto tenemos una norma se pueden describir las unidades como los elementos que tienen norma 1 entonces todo número P ádico diferente de 0 se escribe como una potencia de P por una unidad ¿está bien? bueno una vez como les decía que ya tenemos la norma P ádica tenemos una distancia y podemos definir las bolas por ejemplo esta es la bola de centro en A y radio R ¿está bien? ese es el disco de centro en A y radio R bueno una cosa que es muy importante es que no tiene sentido en el caso P ádico colocar menor o igual ¿por qué? lo que recuerden el valor absoluto P ádico los valores que puede tomar el valor absoluto P ádico son potencias de P potencias enteras de P entonces si escribimos que un número Y es estrictamente menor que M sub 0 entonces como las potencias están ordenadas tengo P á la M 0 aquí tengo P á la M 0 más 1 aquí tengo P á la M 0 menos 1 yo digo que es mayor que M 0 el número es mayor que M 0 entonces va a ser menor o igual que el siguiente que la siguiente potencia entonces no tiene sentido en el contexto P ádico colocar menor esto en el fondo lo que dice es que en el contexto en este contexto las bolas son abiertos y cerrados al mismo tiempo lo mismo las esferas bueno entonces aquí les voy a dar las diferencias con la topología les había mencionado algunas las esferas y las bolas son abiertos y cerrados en la topología de Coupé bueno es unas notas aquí les digo que miren las notas de otro curso que dije alguna vez pero no es difícil demostrar eso otra cosa que ocurre es bueno esta es la bola centrada en A y R tomemos un punto cualquier punto de la bola de su centro aquí tomé un punto cualquiera y ahora él es el centro ahora necesito la noción de parte fraccionaria de un número peádico que la denoto así la parte fraccionaria de un número peádico corresponde los números peádicos son series en P y la parte fraccionaria va a corresponder a la parte de la serie que tiene potencias negativas de P si ustedes imaginan o piensan que la parte fraccionaria corresponde a la expansión en serie de Lohan de una función en un holomorfo en un cierto polo entonces es la parte principal de la serie entonces ¿cómo definimos la parte fraccionaria? si el número es cero o si es un entero vale cero en el caso de que el orden sea negativo tomamos las potencias de P o la parte de la serie que envuelve potencias de P negativas eso es un número racional otra cosa que es muy importante es que QP es un cuerpo localmente en QP tenemos dos grupos tenemos el grupo aditivo y el grupo multiplicativo entonces tenemos dos grupos ambos son grupos topológicos ¿qué quiere decir grupos topológicos? quiere decir que las operaciones de suma multiplicación son continuas esto es muy fácil de probar porque para probar por ejemplo para probar la continuidad de la suma basta tomar dos secuencias todo lo podemos hacer con secuencias entonces lo que tenemos que probar es que XN más YN converge a X más Y si probamos esto probamos la continuidad de la suma ¿va bien? entonces estos son grupos topológicos son grupos topológicos además son grupos topológicos localmente compactos ¿qué quiere decir eso? que todo elemento tiene una vecindad cuya clausura es compacta ¿va bien? eso resulta básicamente porque es un ejercicio porque estas estas bolas son compactas en el caso peádico compacto es equivalente a cerrado y acotado eso es muy especial ¿sí? es un entonces esto se puede probar que este conjunto cerrado y acotado es compacto y entonces cuando lo traslado a X tengo una vecindad compacta del punto X entonces de nuevo entra el juego ese teorema poderoso de Haar que dice que en este grupo existe una medida ¿qué quiere decir? que tenemos una forma de integrar funciones y que esa medida es invariante bajo la acción del grupo eso se denota de esta manera esto no es una forma diferencial esto no es una forma diferencial es una es una manera simplemente es notación realmente lo que quiere decir eso es que si tenemos un conjunto que podemos medir un boreliano ya lo mencionamos y nosotros trasladamos ese boreliano entonces voy a trasladarlo a X0 entonces el volumen o la medida de ese conjunto no cambia esto realmente bueno corresponde a esto vamos a escoger una medida normalizada y vamos a la condición normalización va a ser que la medida de la bola unitaria la medida de Zp es 1 bueno como voy de tiempo ah bueno vamos a parar aquí entonces como le digo ahora lo que voy a hacer mañana tengo otra plática lo que voy a hacer es dar unas ideas matemáticas para llegar al punto de que usted de poderles explicar los aspectos centrales de la ecuación del calor como les digo los que estén interesados me mandan un correo y yo les mando la liga donde están todos los materiales del curso ¿está bien? bueno muchas gracias aplausos 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 este hablaste de la parte de los números pedicos como números exageradamente pequeños del orden de 10 a la menos ¿no te interesa? no, no el orden esa es la o sea hay varias escalas hay varias escalas la longitud de Planck es una constante que es la longitud más debajo de esa escala no se puede medir nada más exactamente pero eso no tiene que ver con los números pedádicos directamente eso es un digamos un axioma físico porque en relación con eso si te iba a preguntar ¿cuál sería el concepto físico de calor a ese tipo de escalas? el concepto físico de calor ¿qué unidad es esta cosa? a ver bueno hay varias cosas no creo que se pueda relacionarse a la manera bueno ¿qué significa calor aquí? calor aquí está relacionado con un proceso estocástico eso lo vamos a ver básicamente en el caso clásico la ecuación la ecuación del calor modela una sustancia que se difunde digamos ¿cómo se distribuye el calor? eso matemáticamente está relacionado con un proceso estocástico es el movimiento brauniano en el contexto pedádico lo que pasa es algo similar es lo que voy a explicar hay una partícula esa ecuación está relacionada con una partícula que está ahora le estoy mostrando una trayectoria y si mostrábamos ahora las trayectorias no son continuas las trayectorias tienen saltos entonces tengo que dibujarlo como así entonces esta sería el calor pedádico serían las trayectorias asociadas a ese proceso estocástico es algo mucho más abstracto no sé si tienen más si qué tipo de proceso sería es un proceso técnicamente es un proceso de Markov donde las trayectorias solamente tienen singularidades por saltos pero son continuas por la derecha no pueden haber trayectorias continuas por la topología del espacio cuando usted habla de los pasajes de energía se da un pasaje de energía se da un grafo ¿se puede dar un grafo un pasaje de energía? yo creo que sí pero no sé si sea útil pero yo creo que es posible sí es seguro es posible ¿hay interpretaciones de grafos como muy conocidos como por ejemplo la impartita ¿tiene alguna interpretación? no creo no lo sé pero no lo he visto para ser sincero cuando tenía los árboles ¿se puede usar algún tipo de teoría de la teoría valenciana para explicarlo? pero la pregunta o más bien es ¿qué tipo de modelo quieres hacer? ¿qué es lo que quieres hacer? básicamente la idea física es que tienes un árbol los estados son las hojas del árbol y ahí hay una partícula ejecutando una generante aleatoria esa es la idea física entonces como les decía un primer problema es tratar de describir la matemática que describa esa idea ¿vale? y eso está relacionado con pues con ecuaciones de ecuaciones de difusión sobre árboles que se convierten bajo ciertas condiciones en ecuaciones peádicas ¿al tiempo también le aplicas ideas parecidas? porque cuando los discos dicen espacio-tiempo como se mezclan ahí sí hay varios modelos los modelos estoy discutiendo el tiempo es real pero la variable espacial corre en un fractal puedes tener modelos en los cuales tanto el tiempo como la variable espacial sean peádicos hay otra manera de construir procesos estocásticos momentos brownianos donde tanto el tiempo como la posición son números peádicos pero la la aproximación es diferente hay que usar ruido blanco hay que usar otras cosas gracias cuando está hablando en la parte de fractales sabemos que hay varias definiciones de fractales que yo sepa hay cinco entonces si preguntes ¿qué definición está utilizando usted para definir los fractales en este caso? bueno hay dos buena pregunta yo no me hice las cinco yo no me hice una básicamente en términos matemáticos lo que se ha probado es que Cupe es un homófono a un conjunto tipo Cantor o sea es un conjunto bien especial eso es el matemáticamente ahora en términos de dibujos básicamente lo que se hace es algo como lo que yo le mostré básicamente es demostrar que tenemos un conjunto que se construye a partir de unos bloques básicos repitiendo unos ciertos bloques básicos y entonces el conjunto es un fractal por la manera como se construye ahora no sé cuál de esas cinco corresponde ¿se es el sistema de funciones iteradas? por ejemplo autosimilaridad esa es la definición más sencilla es lo que se emplea pero no conozco las otras las otras definiciones yo tengo duda le estaba mencionando en un principio comentó dos áreas física y bioquímica pero aunque ahí podría haber desde el punto de vista de las químicas cierta relación podría comentar un poco más o podría aclararme ¿por qué hace esta comparación en física y en bioquímica? y luego menciona algunos materiales como vidrios y polímeros en primer lugar mi conocimiento de la bioquímica no es muy avanzado lo que se refiere es a una definición que tomé de wikipedia y que me salté lo confieso y es la definición de paisaje de energía y entonces a ver si la logro conseguir es una definición los paisajes de energía aparecen en muchas áreas eso es lo que quiere decir la definición a ver si la encontramos entonces pero desde un punto de vista matemático creo que yo trabajo es lo que yo decía es una función que va desde el espacio de estados a los reales no negativos ¿si? pero esa idea parece a ver a ver a ver a ver en física y bioquímica es lo que se refería lo que esta definición dice es que el paisaje de energía es una noción que aparece en varias áreas y ahora es complicada en el sentido de que lo que significa un estado del sistema depende del contexto ¿si? por ejemplo en un cierto en un cierto contexto un estado podía ser como decía que las posibles conformaciones de una entidad molecular en otra situación puede representar algo completamente diferente entonces lo que es un estado la interpretación física de los elementos de este X varía de área en área incluso de situación en situación la verdad no 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 he visto eso y tampoco soy un experto en cuestiones biológicas lo siento ya ya estamos sobre sobre el tiempo entonces podemos seguir hablando mañana mañana tenemos otra otra hora si mañana tengo otra hora mañana tenemos otra hora no sea algún momento hay otra hora porque son dos dos pláticas ¿si? ahorita podemos hablar después de la de la ¿si? porque se tiene que ir bueno gracias